Hola, tengan todos muy buenos días. Esperamos de que se encuentren bien. Estamos aquí grabándoles un video más para que ustedes nos puedan observar a través de cámaras. Viendo lo que estamos realizando el día de hoy, vamos a tener las palabras de tía Berta. Vamos a escuchar. Vamos a ver qué nos va a mostrar el día de hoy, ¿verdad? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, ya, nosotros primeramente le damos gracias a Dios por otro día más que nos ha regalado y por este día muy lindo, muy claro, que podemos ver. Nosotros aquí estamos ahorita, ahorita lo que les voy a enseñar el día de hoy, que voy a juntar mi juego, voy a poner el café, eso es lo que nosotros hacemos día a día aquí en nuestra casita. Nuestro humilde hogar. Perdón. Muy bien, ahorita tía Berta va a juntar fuego para que ustedes puedan observar lo que realizamos el día de hoy, ¿verdad? Va a juntar fuego, luego va a poner la olla para el café y vamos a poder observar lo que ya está haciendo el día de hoy. Gracias a Dios por permitirnos abrir nuestros ojos, ¿verdad? Ver la luz de un nuevo día. Y estamos aquí contentos. Vamos a poder observar que estamos, preparamos las comidas, ¿verdad? Pura leña. Y la comida con gas, así con leña, es diferente el sabor, dicen las personas. Bueno, yo también lo digo. Y estamos aquí con ustedes, enseñándoles lo que tía Berta va a hacer el día de hoy, juntar fuego, poner la olla del café. Me imagino que va a preparar hasta un desayunito, ¿verdad? Para que ustedes puedan observar el día de hoy, lo que se está realizando. Gracias a Dios que nos ha dado la vida, la salud y sobre todo, ¿verdad? Que estamos aquí bendecidos por un día más. Vamos a juntar fuego. Lo juntamos con plástico. Mientras el plástico encandila, o sea, arde, la leña está agarrando la llama, ¿verdad? A veces usamos ocote. A veces usamos ocote y a veces plástico, pero ahorita usamos plástico porque se nos acabó el ocote. Y vamos a demostrar realmente lo que somos. No vamos a aparentar personas que no somos, ¿verdad? Cuidado, y le cae una gota de guía, se quemó los dedos. Así es como cuando nosotros juntamos los dedos. Sí. Verdad que estaba alumbrando un solito y estaba lloviznando como a las 4. Sí. A ver, ¿verdad? Sí. Estaba lloviendo. Sí, casi. Como que ya el solito ya quiere salir ya. Sí. Lo que sí, luego está lloviendo. Luego. Muy bien. Muy bien. Y ahorita el juego ya encandiló bastante. Con pura, este, astillita, ¿verdad? Así lo encandilamos acá. Más aquí utilizamos más la palabra encandilar o está ardiendo. O una de dos. O mucha llama, ¿verdad? Aquí vamos a tener un sartén, vamos a ver qué se va a preparar el día de hoy. media vez la plancha, este, logre calentar, las cosas van a salir rápido. Ya la plancha ya está lavada, ya está lavada, ya está bien limpia. Ya está lavada, ya está bien limpia. Ya está lavada con agua. Muy bien, ahorita vamos a preparar unas deliciosas hierbas que son acelgas, ¿no? Son acelgas. Ahorita las vamos a hacer para el desayuno. Con tortillitas calientes, qué ricas. Mmm, qué rico. Fritas. Fritas así, apagaditas. Ya la boita de café ya está puesta. Ya vamos a preparar unas deliciosas acelgas. Ay, a mí me encantan con carne molida. Pero también sin carne, salgan ricas. Y el otro, ¿cómo se llama? Un buen chilmol, ¿verdad? Con bastante limón. A mí me gusta el chilmol, pero es poquitillo, pero con bastante limón porque el limón corta el picor. El limón me tocan los dientes, amiga. Están tiernitas, ¿verdad? Sí, están tiernitas. Pero verdad que esa hierba es carita. Cinco, hermano. Pero a veces está siete a ocho. Ajá, sí, cuando, cuando sí, el día estaba. Y se le quita esto porque. Porque esto es, le queda más hundito, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que quitarle el hundito que se le quita. Se le da para atrás y para adelante. Ah, ya. Sálgalo de atrás y lo vieron. Me imagino que, me imagino que envueltas en huevos saldrán ricas. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Qué te estaba contando? Sí, sí. Ahí está Santi con Fernandita. Hola, Fer. Ay, Fernanda. Me imagino que hay personas que también los usan en frijoles. ¿De yerno? Así, salita con frijoles colorado. ¿Verdad que sí? Pero hay que echar mi carne, hermano. ¿Qué tiempos hemos comido frijoles blancos? Ya muy pronto vamos a enseñar la receta de frijoles blancos. No, colorados quiero hacer. Los blancos también son ricos, ¿verdad? Los blancos son ricos con huesito de cerdo o que sea con pajitas de cerdo también. Ella para allá y usted para acá. Como pueden ustedes observar, las hojas están bien tiernitas. Las utilizamos acá, muchas personas las compran. O sea, son... Y tienen que salir, este, no muy recocidas, ¿verdad? Apagaditas. Apagaditas. Sí, exacto. Vamos a ver qué tal nos va a quedar esa deliciosa receta, ¿verdad? Este delicioso desayuno. Ya se juntó el juego, ya se puso el agua para el café. Ahorita se están componiendo las yerbitas. Y luego vamos a ver si se va a calentar tamalitos o se va a tortear. Una de dos. Pero aquí les estamos enseñando a ustedes para que ustedes puedan observar un poco de lo que nosotros realizamos el día de hoy. Que lo hacemos siempre con todo nuestro corazón. Ya casi va terminando el día de componer las yerbas. Eso casi no cuesta porque son las hojas grandes. Y hay unos que sí cuestan. Por ejemplo, el chipilín, ¿verdad? El chipilín, pues, pero es bonito componerlo en cuanto uno lo trae de la mata porque las hojas están estendiditas y se puede descargar bien. Porque si se quedan de un día para otro, como que se marchitan. Ajá, sí, se marchitan, ya cuesta ya... Arreglarlo. Sí. Ahorita vamos a hacer las deliciosas acelgas. Vamos a ir... Ahorita se van a picar, ¿verdad? Sí, ahorita me gusta picar las yerbitas para hacer el desayuno ya. Cierto. Casi no uso esta tabla porque no les gusta que la use. Díganse mucho aburrida. Muy bien. Se miran bastantes, pero va a ser... Ya un poquitillo va a salir. Aunque sea un poquitillo, pero con chiles vamos a... Ah, sí. Un buen chilmol, qué rico. Sí, la verdad que sí. Muy bien, ahorita se está picando el ajito. Vamos a hacer unas deliciosas acelgas. Después del ajo, acá tenemos el tomate. Tomate y cebolla. Está completamente lavado, desinfectado. Esta tabla como que hace mucha bulla, ¿verdad? Ya me acostumbré a las tablas de madera. Hay bonitas tablas, ¿verdad? Que aquí las hacen con diseño. Sí. Voy a encargarme a mi tablita, pero de una manzana. Estas son bonitas, ¿verdad? Muy bien, ahorita ya está picado esto. Vamos a ver el sartén. Le vamos a agregar un poquito de aceite. Voy a dejar caer lo que es la cebolla. Rápido calentó, ¿verdad? Sí. Y el ajito. Voy a rafar un poquito porque no me caiga grasa la huella. Un ratito voy a tapar ahí para que no me caiga grasa la huella. Bueno, ahorita ya voy a caer el tomate. Aquí tenemos el tomate y la cebolla y el ajito. Solo que dejemos caer esto, les voy a enseñar la segunda parte. Solo que se agregue la hierba. Eso se está cociendo rápidamente. El fuego está riendo muy bien. Eso quiere decir, ¿verdad? Acá tenemos la hierba bien lavadita. Muy lavada, ¿verdad? Ya el tomatío ya se está cociendo. Ya cuando está bien cocido el tomate, ya solo dejo caer la hierba y dejo caer su sal. Un poquito de consomé y lo tapamos. Es conservar. Ahorita se va a agregar la hierba. Se mira realmente bastante, pero como van a ustedes a poder ver, ¿verdad? Que eso se va a volver tan pequeño. Va a bajar. Le va a agregar ella su sal y lo va a tapar y después vamos a poder observar cómo se va a ver. Y quizá la sal, la sal, ustedes ya... Al gusto de cada quien. Y hay que tantear también porque se mira bastante. Ya al bajarse ya consume ya. Su consomé. Un poquito de consomé no mucho. Muy bien, como ustedes pueden observar, es el proceso de la hierba. Y luego les voy a enseñar la segunda parte del video. Cómo va a estar, cómo la van a poder ustedes observar. Ella lo va a tapar ahorita y luego les voy a enseñar lo siguiente. Así como ustedes pueden observar el video del día de hoy. Luego les enseño la segunda parte. Muy bien.